Hola, soy Larina Pan Aquí chica pensando Gente sin oficio Me meto en el Facebook y encuentro lo siguiente Comento un punto y te paso mi Whatsapp Like y te doy mi Whatsapp Mamá hueva Si no te he pedido tu Whatsapp Porque no me da la gana de tenerlo No me interesa tenerlo Chica, a los niños hay que prohibir el Facebook Entrando otra vez al Facebook Porque en eso es que me la paso Aquí en la peluquería Veo esta publicación, chicos Corrupto para hombres, chicos De verdad que no sé qué está pasando ¿En qué nos hemos convertido, humanidad? Mira esto Mira este deprave Tienes que ver esto Chica, no entiendo Corrupto para hombres, vale No sé Ay, no, pero ve esta Y de paso cortada la nena Ay, chica, pero tú eres más mujer que mi mamá Por favor Bueno, aunque admito que este está buenote A ti se te queda bien, papi Por lo menos el hijo mío Boyito, ustedes lo conocen Se me declaró gay, chica Aunque yo no lo culpo No es culpa de él Es que le gusta que lo rellenen Ay, mamá ¿Por qué tienes que estarle diciendo a todo el mundo que soy gay? No es que sea gay Es que me gusta que me abran Me echen mantequilla Y queso encima Ustedes saben muy bien que bollito Con mantequilla y queso Es divino Bueno Tienes razón Boyito con mantequilla y queso es divino ¿Qué se hace, chica? A los hijos hay que aceptarlos como son Chao Soy Larina Bam